La Paz de Jerusalén La Paz del cenáculo es la que Jesús anuncia a sus discípulos cuando entra después de la resurrección. Estaban asustados, cerrados dentro de sí, frustrados, desilusionados. Él entra y después la paz. Y entonces les dice, salid fuera del cenáculo y llevad esta paz al mundo. Esta es la paz. No podemos cambiar las decisiones políticas, tal vez, pero podemos rezar. Estoy muy contento. No me esperaba una respuesta tan intensa por parte de todo el mundo. La Conferencia Episcopal Europea, tantas órdenes e institutos religiosos en todo el mundo se han unido en esta jornada de oración y ayuno. Esto me hace darme cuenta de que el deseo de la paz es un lema. Es una realidad en el corazón de millones de personas en el mundo. Es difícil para esta tierra y necesitamos ciertamente de la fuerza de la oración. Para nosotros ha sido una alegría tener a todos estos cristianos con nosotros y ver la fuerza de la oración cuando estamos juntos. Es un signo muy fuerte para el país y para el mundo. En la Gruta del Eremitorio, en el Monte de los Olivos y con una impresionante vista sobre Jerusalén, tuvo lugar la celebración de la Vigilia para evocar el Espíritu Santo en la misa presidida por Fray Francesco Patón, custodio de Tierra Santa. Uno de los frutos del Espíritu, dice San Pablo, es precisamente el de la paz, recordó el líder de los franciscanos. Si pensamos en lo contrario de Pentecostés, Babel, que es la confusión de las lenguas, de las personas que no son capaces de encontrarse y de dialogar, Pentecostés se convierte en el momento en el que las diferentes culturas, las diferentes lenguas, son capaces de dialogar, se reconcilian. En el domingo de Pentecostés sonaron de nuevo las campanas. La primera celebración del día tuvo lugar en la Iglesia Benedictina de la Dormición de María, a pocos metros del cenáculo. La misa crismal fue presidida por Monseñor Pizzabala. A dos kilómetros en la Ciudad Vieja se encuentra la parroquia de San Salvador, donde se celebró la misa pontifical. Como conclusión de las diferentes celebraciones por la solemnidad de Pentecostés, en la tarde se celebró la oración solemne de vísperas en el cenáculo, hasta donde llegaron a las cuatro frailes llegados desde San Salvador en peregrinación. Los acogían en la entrada muchísimos peregrinos. Una expresión de la diversidad de pueblos de todo el mundo, pero que se encuentran en la misma oración. Los fieles abarrotaron las pequeñas estancias de la sala del cenáculo. El don del Espíritu en la Pascua se vincula al misterio de la reconciliación, del perdón y de la paz. Naturalmente todo esto tiene lugar si acogemos en el corazón abierto el don del Espíritu, porque el Espíritu no actúa de manera mágica, actúa a través de las personas. Es precisamente por esto que la primera manera de acoger el don del Espíritu es ponerse en un estado, en una actitud de profunda conversión. Para el guardián del monte Sion, tituló del custodio de Tierra Santa, rezar un día es sólo un ensayo de oración de la paz. Seguiremos rezando por Jerusalén y por la paz de Jerusalén. Jerusalén